Okey soy una persona que tiene increíblemente mucho vertigo Osea, si me subo a un edificio no puedo ponerme al borde del último piso así como que mmmmmm Te da como una sensación así que te... un frío que te sube de abajo así como que por la espalda ahí horrible pero bueno yo soy una persona que tiene bastante vertigo Espero que tú también o espero que no sinceramente también porque te va a molestar este video pero si tienes vertigo este video es muy difícil de mirar y este reto se llama Intenta no dejar de ver la pantalla. Challenge Intenta... no. Si dejas de mirar pierdes o algo así no sé La cosa es que tenemos que ver este video sin sacar la vista de... del computador tenemos que estar así pero en ningún momento hacer o si no perdemos vamos a ver que tanto podemos aguantar este video sin que nos de esa sensación de vertigo en el piso en el cuerpo así como por la espalda así como que oh no porque hacen eso no entiendo oh porque bueno yo puedo hacer eso sin estar caminando al borde de un edificio que es la parte mas fácil de eso ok porque hace... imagínense un vientito un vientito aparece como que una brisa y el tipo se va y salto el tipo se va al carajo con una pequeña pequeña e indefensa brisa de hecho hay una brisa y no lo esta botando oh porque hace eso osea el tipo no tiene ninguna arne en el cuerpo nada que le salve la vida en caso de que se caiga oh oh que va a hacer que va a hacer que va a hacer no estoy mirando todavía estoy mirando ah gente rara gente rara gente rara esa cosa debe estar re falosa por la la el agua de las nubes ah 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 imagínense ser las madres o los padres de estos niños y ver el video y decirle hijo que carajo estas haciendo con tu tiempo libre no te compre la gopro para eso no bueno eso es entendible ok salto con un paracaida eso quizá lo haria alguna vez en la vida osea con un paracaida saltar sigue siendo hardcore pero es mas entendible pero subirse a ese tipo de lugares sin ninguna especie de paracaidas ni un cordel ni una soga nada están locos un rasfalon un pequeño rasfalon y para la casa ay 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 señor y esto que ok esto no tiene nada que ver con el vertigo a no ser que le tengas vertigo a los tiburones ok esto se puso what porque porque esta grabando un tornadito oh que idiota porque esta grabando un tornado como que hay un tornado aca ok este video creo que lo vimos la otra vez se acuerdan se lo voy a dejar en la descripción por si no lo han visto pero es un video de unos tipos que van basicamente a la torre de Shanghai y la escalan de cero hasta la punta oh 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 por dios ok eso si lo haria yo no 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 haria eso particularmente pero si saltaria otro tiburon ah no que mal pobre tiburon que te hizo el tiburon que le hizo el tiburon al tipo hijo de puta ah no 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 va a saltar no 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 o me esta con una mano esta con una por que me sudan las manos juro que me sudan las manos ok no se que pasa ahi jajajajaja eso si lo haria yo algún día alguna vez en algún reto por que por que por que por que por que por que ya se que es cool ya se que quiere mostrarle al mundo que es cool pero por que que va a hacer que va oh no me da me da un frito en la espalda ver esto un frito un frio pequeño en la espalda ver esto me pica todo me pica el cuerpo no 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 esto es mucho para mi me parece un mensaje aca no quiero ver mensajes ahora osea algo debe entender estos chicos la adrenalina debe ser adictiva porque por algo lo hacen osea no creo que quieran despertar en la mañana como que hoy tengo ganas de matarme no yo creo que deben sentir algo a mi la adrenalina del vertigo me molesta osea no me gusta el vertigo me hace sentir como incomodo aaaah aaaah que pasa si el si se descarga o falla esa es una falla del una falla mecanica no es una falla humana puede dejar de funcionar y te caes aaaah este video es mucho para mi aaaah personas que tengan vertigo probablemente esten como que aaaah igual que yo se van a lanzar cierto un momento zgu씨 ooo oooh no este es mucho para mi por que? por que hacen eso? por que hacen eso? se entiendo? por que? Nooo, ¿por qué hacen eso? Ok No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? No entiendo Es que no entiendo por qué se despierta en la mañana diciendo ¿Saben qué no he hecho hoy? Escalar un edificio ¿Saben qué no he hecho hoy? Dar una vueltita y sentarme justo en la punta del edificio ¿Saben qué he hecho yo? No he hecho hoy colgarme de un edificio ¿Por qué? Ok, definitivamente a las personas que tienen vértigo este video les provocó algo así, algo raro Yo tengo mucho vértigo, o sea, literalmente no me puedo poner en el último piso de un edificio Y mirar hacia abajo, me siento así como que me da como un frío en los pies Me da como un cosquilleo por el cuerpo que me va de los pies hacia la cabeza O sea, como que no, definitivamente no No haría nada de esto Lo único que haría yo sinceramente de todo este video es saltar con un paracaídas Con una de esas cosas que te... O sea, podría saltar en un salto bungee Podría hacer ese tipo de cosas porque sabes que, comillas, estás seguro O sea, no estás saltando al vacío Pero estas personas que van al borde de los edificios y empiezan como que Uy, me puedo caer, pero soy cool, pero no me caigo Eso sinceramente no, no lo haría yo, creo que no Otro nivel de estos tipos, no sé De hecho, he leído por ahí que hay unas fotos, de hecho, de un chico que se tomó una foto a punto de caer O sea, como el borde de un edificio Y dicen que el chico luego de la foto se cayó De hecho, se cayó del edificio y obviamente murió Eh, sí, así que sí O sea, se ve cool en el video Pero piensen que de todas estas personas Que hacen estos videos para verse cool Hay un montón de personas que sí se cayeron Así que sí, sí ¿Tienes la idea en este momento de irte a un edificio Y empezar a bailar por la punta del edificio y grabarte? No, no lo hagas Bueno, bueno chicos, espero que les haya gustado este video En el sentido de que si les hizo sentir algo Les hizo sentir un cosquilleo Les hizo sentir como un poquito así como nervioso O ansioso Espero que les den me gusta este video Y si eres un macho pecho peludo o una hembra Pecho peludo también Espero que también les de un me gusta este video Y no te haya dado nada de este video también Si no te digo nada de este video Eres, 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 estás loco también Estás, tienes, tienes nervios de acero Así que nada, espero que les de un me gusta este video Suscribete que subo videos todos los días Te mando un abrazo psicológico Te quiero mucho, cuídate Bye bye